En San Martín, en los tribunales que condenaron en la jornada de ayer por un secuestro ocurrido durante, un doble secuestro ocurrido durante la última dictadura militar, a quien fuera uno de los integrantes de la Junta, el último que permanecía en libertad, Omar Grafina. Esperé 38 años para conseguir lo que hoy conseguí. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá, por apoyarme, por convijarme y por conseguir lo que hemos conseguido. La lucha sigue, todavía no hemos terminado, nos faltan muchos nietos para encontrar. Omar Grafina, integrante de la segunda junta militar, que permanecía en libertad, fue condenado a 25 años de prisión junto a Luis Trillo por la privación ilegal de la libertad y tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de Patricia Roisinblit y José Pérez Rojo, detenidos, desaparecidos. A pesar de que nosotros pedíamos desaparición forzada y la sentencia fue por privación ilegal de la libertad, que creemos que es una figura que no termina de dar cuenta de lo que pasó, porque nuestros padres no están privados de la libertad, nuestros padres están desaparecidos desde hace 38 años, no sabemos dónde están, no hemos obtenido en este juicio ninguna respuesta en ese sentido, pero por lo menos los responsables, o al menos tres de ellos, porque falta investigar mucho, tres de los responsables han tenido su condena hoy. Y esta condena, además de reflejar con Grafiña, que no era un inocente miembro de la Fuerza Aérea, lo que va a confirmar en los fundamentos es que la Fuerza Aérea tuvo un rol protagónico y que Grafiña formó parte, como jefe del Estado Mayor y también después como comandante en jefe de la Fuerza Aérea, de una fuerza que fue parte de todo el engranaje de represión del terrorismo de Estado. Francisco Gómez, con condena previa por la apropiación de Guillermo Pérez Roy Zimblit, recibió 12 años como partícipe necesario. Con respecto a lo de Gómez, no, no estoy para nada conforme con los 12 años que le dieron, no solo, como dijo mi hermana, por la magnitud del daño que hizo, sino también porque él, yo lo sé por boca de él, que tiene información precisa, no solamente de lo que sucedió con mis padres, del calvario que tuvieron que vivir, sino seguramente dónde están sus restos y además tiene información para encontrar a tres o cinco nietos más que están apropiados y que hoy no tienen su identidad y que caminan por la calle viviendo en una mentira.